Aún cuando no cesan las labores de reparación, la cervecería Antonio Díaz Santana de Villaclara ya garantiza que en la primera quincena de septiembre, la manaca y la bruja retomen su puesto en el mercado nacional. Luego de un derrumbe total del techo del área de servicios, esta industria recesó sus producciones hasta julio último, cuando comenzó a elaborar cerveza, pero con caldo de la tirima camahueyana. En este momento la inversión como tal debe estar alrededor de un 80%. ¿Qué nos falta en la sala de máquinas? En la sala de máquinas nos falta terminar de cerrar las paredes, poner los ventanales y terminar de impermeabilizar el techo de la parte de la sala de máquinas que no se derrumbó. Nos viene quedando terminar la impermeabilización del almacén, de las dos partes del almacén y comenzar la impermeabilización de las dos partes de bodega, porque la parte de embotegado ya está completamente techada y reparada. Más de 5.000 cajas diarias es la producción actual de la cervecería Villaclareña, tras una reparación de la línea de llenado, cifra que surte paulatinamente en las provincias centrales y en un porciento menor a la capital. A nosotros restituir los servicios de aire, frío, vapor y agua, ya nosotros comenzamos de nuevo la producción de cerveza y lo que falta de inversión y de reparación capitalizable no afecta en nada a la producción de cerveza. Espacios importantes del Antonio Díaz también se reaniman en aras de preservar la calidad que por más de 50 años distinguen a la cerveza villaclareña. En Villaclara, Ana Islet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.